En la evaluación de materiales arbóreos y arbustivos con el fin de involucrarlos en los sistemas de producción agrícola y pecuaria, año tras año se han evaluado especies para buscar soluciones que ayuden a las problemáticas de la agricultura. Desde especies arbóreas para forrajes, especies maderables, especies para sombrío en sistemas pecuarios, especies para barreras, rompevientos y hasta especies para la protección de bosques. Para esto se han establecido bibliotecas vivas o arboretum, donde a pequeña escala se evalúan las especies sobre cómo sería su producción a mayor escala. Con el árbol yopo se busca la zonificación de áreas óptimas para el cultivo de esta especie y la ubicación de fuente semillera, en miras de que puedan establecerse plantaciones, que servirán para solucionar una de las problemáticas del departamento del Meta y de la región de la Orinoquía. El yopo como leña fundamental para los asaderos de la tradicional carne llanera. Al plantearse los estudios sobre el yopo, uno de los primeros interrogantes era la obtención de semilla y la ubicación del árbol indicado para generar esta misma semilla. Entonces se comenzó con el proyecto de ubicar árboles con las mejores características, para crear semillas y sembrarlas en vivero. Como vemos aquí atrás mío, tenemos un yopo de unos 15 años de edad, que cumple con algunas de las características que buscamos en los yopos como para candidatos a fuente semillera. Una vez encontramos en el campo un árbol que para nuestro parecer puede ser un posible candidato a fuente semillera, lo que hacemos es que lo enmarcamos dentro de unos parámetros cuantitativos que nos permitan determinar o hacer una evaluación preliminar para poder saber si este árbol está dentro de un posible candidato a fuente semillera. Lo que hacemos es empezar a mirar algunos parámetros de forma y de ubicación del árbol. Clasificar el árbol de yopo para fuente semillera comienza con la evaluación de la forma de la copa. En esta se premia la malformación del árbol. Al eje principal del árbol, muy importante para los acerridos, se le debe resaltar su dominancia parcial. Igualmente se revisa el ángulo de inserción de las ramas y la bifurcación del árbol. Todos estos aspectos reciben una calificación. La suma de todos estos parámetros nos van a dar un valor que está enmarcado dentro de tres posibles esquemas. Uno, un árbol que tiene una buena posibilidad de separarse río, un árbol con medida de neutralización o un árbol para leña. En este caso, este árbol podría ser candidato para una fuente semillera. El paso siguiente a la evaluación de los parámetros de forma de arquitectura del árbol es la marcación y la georreferenciación del árbol. Se referencia al árbol con un GPS y se hace un punto específico de ubicación. También se hace una descripción del sitio donde está y luego se marca con un consecutivo de todos los árboles que llevamos a través del recorrido. Este es nuestro árbol 20. Entonces lo que hacemos es marcarlo. Una vez seleccionado el candidato a fuente semillera, ubicamos exactamente la época de cosecha de semilla y venimos al árbol nuevamente en esa época. Extendemos un plástico en la rama donde se encuentran las semillas, los gases de semilla. Utilizamos una mira como esta con un gancho al final o una alga retadora y procedemos a sacudir un poco la rama para que las semillas empiecen a caer y caigan sobre el plástico. En lo posible hay que hacerlo muy temprano para evitar la acción del viento y que vamos a terminar corriendo después de tratar la semilla por un área mucho más grande que la que tenemos en el plástico. Aquí es donde inicia todo el proceso y la cadena del sector forestal en un vivero. El vivero se convierte en parte fundamental o en el eje central de todo lo que es el desarrollo forestal con miras a una producción de madera o una producción de bienes y servicios pero igual con árboles de alta calidad. El vivero es el 50% del éxito o el fracaso de una plantación forestal. De aquí depende todo el cuidado, todo el manejo que se debe tener para que la plantación sea exitosa. Una vez traída la semilla, como dijimos, de un árbol que conozcamos o si es adquirida en alguna casa comercial ojalá pudiéramos conocer de dónde viene. Una vez traemos la semilla entonces lo que hacemos es plantear unos surcos no muy profundos en donde vamos a regar la semilla. Que no queden montoncitos muy fuertes. Que quede más o menos bien esparcidas. Luego de eso la semilla va a necesitar en los dos días siguientes bastante agua. Sobre todo esta semilla de yodo porque viene, parece como si fuera un papelito. Entonces, ya una vez regada en el surco, dejamos una distancia más o menos de unos 5 centímetros por surco y abrimos otro surco. El surco que ya vayamos haciendo, lo vayamos, lo podemos ir tapando así con la manito, que la semilla no puede quedar muy profunda. Máximo, máximo un centímetro de profundidad. De esta manera, entonces establecemos la era de germinación con el yopo y esperamos más o menos unos 8 o 10 días a que la semilla empiece a germinar. Una vez la planta alcanza unos 2 o 3 centímetros de altura en el geminador, lo que hacemos nosotros con un palito es que la ayudamos a sacar un poco hasta acá, hasta que ojalá no dañarle nada a la raíz. Lo ideal es que la plantica salga libre de ningún daño mecánico. Si vamos a trasplantar muchas plantas a un determinado número de bolsas, lo que podemos hacer es tener un balde con agua, con un poco de un fungicida, a una concentración del 5%, puede ser, y echamos todas las planticas ahí en el baldecito, para después llevarlos el balde cerca donde están las bolsas y poder hacer el trasplante. Aquí tenemos la bolsa donde va a terminar este arbolito. ¿Por qué el tamaño de la bolsa? Para nosotros es muy importante el tamaño de la bolsa porque eso nos determina el tiempo de duración que va a tener la planta en el vivero. Una bolsa tan pequeña como esta nos determina que el máximo va a durar 4 meses en el vivero. Vamos a hacer entonces el ejercicio del trasplante. Simplemente es tratar de que la raíz entre como está aquí, aquí en la planta. Yo hago un orificio aquí en el centro. La profundidad más o menos de la planta. Aquí está el orificio. Y trato de meter la raíz sin que me quede en U. Que no me haga formar una U. Simplemente que me quede hasta el fondo. Aquí lo hago. Una vez la tengo aquí ya vendida, entonces ahora sí trato de apretar un poco la tierra para que no me haga quedar aire. Si me queda aire dentro de la raíz aquí por dentro, la raíz se me va a podrir y la plantica por ende se me va a morir. Una vez transcurre una semana tenemos una planta de este tamaño, donde cada semana estamos aplicando un fertilizante foliar para poder darle algo de nutrición a la planta. Esta planta tiene un crecimiento muy rápido en vivero y es muy ávida de sol. Entonces lo que nosotros hacemos después de la primera semana de trasplante es que le abrimos la polisombra, la dejamos abrir en la exposición de sol. Y a las dos semanas tenemos el tamaño, dos o tres semanas tenemos el tamaño ideal para llevar a campo. Nosotros no llevamos plantas a campo de gran tamaño. La teoría que se tiene es que uno tiene que llevar plantas muy grandes a campo. Nosotros tenemos comprobado que eso no funciona. Las plantas muy grandes que van a campo se estresan mucho y se demoran mucho en coger como el ritmo del sitio donde van a ser plantadas. Con plantas más pequeñas, incluso poco más pequeñas que esta, podemos llevarlas a campo y la planta responde muy bien. Se estresa menos y no tenemos el problema de entorchamiento de la raíz. Aquí tenemos una planta que ya lleva cuatro semanas y ya vemos que la raíz empieza a salir por la bolsa, pero aún tiene una buena formación. Lo ideal es que la raíz conserve esa formación hacia la parte de abajo y nunca se llega a entorchar. Si una planta se entorcha, nosotros lo que hacemos es desecharla de una vez, porque es una planta que no va a servir en el campo y no va a dar buen resultado. En el desarrollo de la investigación, con el fin de dar con especies forestales de uso múltiple aquí en la región, nos interesan varias cosas. En primer lugar, la procedencia de la semilla. Una semilla de buena calidad y da como resultado plantaciones de muy buena calidad. En segundo lugar, la distancia de siembra más adecuada para la especie. Entonces uno con esto lo que empieza es ajustando distancias pequeñas y termina dándose cuenta al final cuál es la distancia que se requiere dependiendo del uso también que el productor le vaya a dar. Es muy diferente una distancia de siembra en cerca viva que una distancia en árboles dispersos para sombra en potrero. Es muy diferente una distancia de siembra para proveer leña a unos asaderos que una distancia de siembra en un bosquete de pronto para protección de un caño o de una cuenca. También nos interesa mucho el nivel de fertilización, cuáles son los nutrientes que requiere el árbol y cuáles son las condiciones ambientales que este árbol necesita para crecer de la mejor manera. Entonces no podemos ubicar una especie en cualquier sitio sino también tenemos que determinar cuáles son los requerimientos nutricionales ambientales y de suelo que tiene esta especie. Uno de los objetivos propuestos desde que Corpoica inició su investigación en el sector forestal en las llanas orientales ha sido la búsqueda de materiales que no solamente provean productos al beneficiario, bienes como madera o semilla, sino que también sean árboles que provean soluciones y provean servicios a la problemática del sector agrícola y pecuario. Árboles como acacia magia, como que tengo aquí al lado, que en otras regiones del país son establecidas con potencial maderero. Aquí las buscamos como alternativas de sombra, alternativas de forraje, alternativas de leña, alternativas de reforestación protectora en franjas como protección de cultivos. Y de esa manera vamos consolidando una agenda que contenga una serie de especies que puedan proveer múltiples servicios al sector agropecuario. Otra de las especies forestales en evaluación es la melina arbórea, con la que se comenzó valorando su producción maderera, aunque después le encontró mucha utilidad como generadora de sombra. Finalmente el principal uso se lo han dado los ganaderos, utilizando sus hojas como forraje, con un contenido de proteína mayor del 18%. El yopo, fundamental para los asaderos de carne en la Orinoquía colombiana, está comenzando a escasear. Bueno Don Jesús, nos encontramos con Jesús Benavides. Don Jesús, yo quisiera que nos comentara cuál es la importancia del yopo para los asaderos del departamento de Meta y el general para la Orinoquía colombiana. Bueno, el yopo para el asado de la carne a la llanera es el más apropiado porque tiene muchas ventajas. Es nativo, silvestre, fácil de conseguir. Nosotros lo podemos utilizar verde, lo podemos utilizar seco, nos da brasa, nos da llama. Es un árbol que no produce tanto humo, es un árbol que no huele y que lo más importante, es un ingrediente más para el sabor de la mamona a la llanera. Aquí en este depósito que tenemos del asadero, tenemos cerca de 20 viajes de leña. Podemos apreciar que tenemos de varias especies, ¿por qué motivo? ¿Por qué no tenemos solo yopo? Porque está escaso, tenemos muy poco yopo. ¿Cómo conocemos el yopo? El yopo lo conocemos por la corteza, por el color, por su peso, en el asado, por la brasa. También podemos comparar una rama, una corteza de yopo con una corteza de otro árbol. Al otro árbol es difícil quitarle la corteza, mientras al yopo no. El peso del yopo, comparado con otros, la diferencia es mucha. El yopo es muy pesado, es conciso. Yo creo que la misma palabra con que se denomina yopo, que es traída de los indígenas de esta región, que traduce corazón, algo pesado, algo fuerte. ¿Cómo utilizamos el árbol? Del árbol se utiliza absolutamente todo, desde la parte más gruesa hasta las ramas más delgadas. Nosotros hacemos un fogón llanero, colocando en la parte de atrás lo más grueso del árbol. Y prendemos el fogón con las ramas, porque es más fácil encender el fuego. Pero ya una vez que él comienza, pues las ramas se desvanecen y nos va a permanecer todo el fogón. Todo el asado de la mamona permanece el tronco desgajando, porque ella a medida que se va quemando, se vuelve como una mazorca. Le podemos ver por su tallo que se empiezan a formar como unos cubos que se van desgranando y van cayendo en el piso y son totalmente rojos, encendidos y duran bastante. Entonces por eso es que el calor es permanente, el asado es continuo y por eso la mamona queda muy bien asada con lo que es el yopo. Don Luis, ¿cuál es la problemática que tienen los asaderos ahora con el yopo? ¿Cuál es el primer problema de ahora? Bueno, nosotros en este momento nos hemos visto frente a la problemática de la escasez del yopo en la región. El yopo con el crecimiento de los asaderos se fue extinguiendo, se fue aminorando su cantidad de árboles. Entonces en este momento en Villavicencio hay 100 asaderos de carne a la llanera. El consumo es alto, el yopo es el más apantecido por todos los asaderos y por eso se ha visto disminuido. Para la madera al final, en este caso no es ningún problema, porque en este caso tenemos todo un número de clientes entre los asaderos que lo pueden utilizar. Claro, nosotros hacemos el bosque, nosotros mismos vamos a consumir, o sea, nosotros somos el mercado. El bosque tiene asegurado el mercado, porque hay 100 asaderos en este momento y esta es una región que le apunta al destino, o sea que la cantidad de negocios que tienen que ver con el asadero irían en aumento. Entonces el yopo que sembremos está asegurado quién lo compra, nosotros mismos como combustible para conservar nuestra gastronomía típica. entre los campesinos, entre los finqueros, entre los mismos ganaderos y así mismo poder tener combustible en abundancia y no afectar el medio ambiente. Vemos entonces como un sector que parecía muy aparte del sector forestal, se vincula a este negocio de manera muy importante, haciendo que los pequeños productores, los medianos productores, los ganaderos, puedan tener una posibilidad de negocio a mediano y largo plazo. La madera cerrada gracias a sus propiedades físicas es de gran versatilidad en el mundo de la construcción. Nos encontramos hoy aquí con el doctor Noy Gaitán. ¿En qué consiste la transformación y la comercialización de madera? A ver, siendo la madera un material noble, un material imprescindible en la construcción, nos hemos empeñado siempre a trabajar con la gente, respetando el medio ambiente. Nosotros trabajamos maderas nativas como madera reforestada, maderas nativas para la industria de la construcción, para la industria de las carrocerías, para la industria de la carpintería, evanistería. Y también tenemos maderas reforestadas, que dentro de un proceso de descortezado, cilindrado, secamiento y luego inmunización por el sistema vacío-presión, brindamos a nuestros clientes maderas de calidad para corrales, para mangas de coleo, para cercas eléctricas, cercas de alambre de púas, establos, en ramadas. Y para la industria de la construcción, estamos muy presentes en madera estructural, para puentes, maderas, para todo tipo de estructuras, en urbanizaciones, tanto urbanas como campesas. Los muebles, se está fabricando un mueble que llamamos rústico, colonial, que se utiliza más que todo en fincas o casas campestres. En estos muebles utilizamos maderas finas y se utiliza madera por lo menos que no nos sirve para otra, por el largo o algo, no nos sirve para otra clase de obra, entonces la utilizo unos muebles, que es madera que va a medidas cortas. Si nos vamos a través del tiempo, o se tiene la percepción de que se han trabajado siempre especies nativas, nos podemos dar cuenta que ya ahorita estamos trabajando con maderas que han sido sembradas en plantaciones con fines comerciales. Tenemos especies, pinos, eucaliptos, acacias, y es más, muchos cedros y otras especies que están siendo reforestados solamente con este fin, que es el de que, que sea comercial. Es muy complicado para un pequeño productor o un grupo de pequeños productores iniciar una pequeña empresa de transformación, una pequeña. Yo diría que para nada es complicado, hay que tener la vocación, hay que tener la actitud hacia el negocio, quererlo, adorarlo, y simplemente darle largue a lo que se quiera hacer. En el tema de maderas o algo, para nada es complicado, ingeniero. Entonces es muy importante desde que se inicia la plantación, tener muy claro hacia dónde se va a ir en el mercado, ¿cierto? Claro, ya en el tema de plantación de maderas reforestadas, es muy importante tener claro me pongo en el plan de finquero, en el plan de dueño de la tierra, si planto forestales ¿qué voy a hacer con ellos en 7, en 8, en 10, 12 años? Mire, inicie, no les den miedo, sean echados para adelante. Es una tierra bendecida por Dios y tenemos la actillanura colombiana, la mejor tierra para hacer planes grandes de reforestación. Y allí mismo también podemos montar la industrialización, para que ahí mismo en el terreno podamos nosotros transformarlas y llevarlas directamente al cliente en la ciudad o donde se necesite o exportarlas también. Doctor Ney Gaitano, muchas gracias por su... Ingeniero, como siempre, bienvenido a Maderas el Berger. Hemos visto entonces como toda una cadena forestal está compuesta por diferentes eslabones y entre más eslabones tengamos, entre más eslabones nosotros tengamos en cuenta a la hora de planificarla, a la hora de empezar a trabajar en ella, vamos a ser mucho más exitosos. Muchas gracias por su atención y de verdad en el llano los esperamos a todas sus inversiones. ¡Gracias!